Ayúdame la canción Que se está escuchando Y es el hambre por su amor Hay un temblor Que se está sintiendo Y es un río de su voz Es una generación apasionada Es una generación que está hambrientada Son corazones que están desesperados Por su palabra Por su presencia Y queremos mirar Su poder y majestad Y queremos oír El estuendo de su voz Hay una corriente Que no se puede parar Es el río del Señor Hay una voz Que no se puede callar Que su amor quieren calentar Es una generación apasionada Es una generación que está hambrienta Son corazones que están desesperados Por su palabra Por su presencia Y queremos mirar Su poder y majestad Y queremos oír El estuendo de su voz Es una generación apasionada El estuendo de su voz ¡Eso! 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 Y queremos mirar Tu poder y majestad Y queremos oír El estuendo de tu voz Levántate Levántate Que el mundo sepa Que eres Dios Levántate Levántate En la creación eres Señor Levántate Levántate Que el mundo sepa Que eres Dios Levántate Levántate de la creación eres Señor Gracias por ver el video